¿Qué no se supone que las personas que son profesionistas que van a una materia que se llama ética profesional? ¿No se supone que alguien que es profesionista y que presta sus servicios tiene que ser ético? Porque de prestar sus servicios, de sus estudios, de su especialización en la materia en que trabaja, sirviéndole a la comunidad, a la sociedad en que vive, tiene que ser ético para decir siempre la verdad. Y más si es un médico. No puede haber un médico que diga mentiras o un médico que diga falsedades. No se supone que las mujeres tienen que amar a sus hijos. Y al ver la situación de los demás hijos o de los demás hombres que han sido hijos como ella que es madre, tiene que tocarse el alma y decir, aunque no se defienda la causa y de pensar y de tenerse a pensar lo que están haciendo conmigo. Lo que su familia y lo que ella vino a decirle a mi padre aquí le dijo, mire don Arturo lo que su hijo publica. ¿Saben qué le dije yo a mi padre? Dije padre, dígale a esa mujer que cuando venga vaya a un juzgado y ahí que me denuncie. Ellos piensan que mandando una mujer que le gusta a mi papá ya tenga que detener lo que están haciendo conmigo. O mejor dicho, detener yo las publicaciones que estoy haciendo cuando ellos vienen aquí a molestarme. ¿Dónde está la lógica, la inteligencia, la racionalidad? ¿Dónde está su fe que va todos los domingos a misa a darse golpes de pecho y a estar como las cotorras de la vecina de allá de la esquina repitiendo los cacaraqueos? ¿Dónde está su ética profesional y su amor de madre y su amor propio como mujer?